Hola Hey muchachos Pues hoy Hoy tuvimos un dia complicado Se nos Descompuso el numero 3 Y ya Se logro una parte de la De la que ayuda a la direccion Y pues Y pues Dino el carro de servicio A llevarselo Se me fue Se me fuero a mi mas bien Otro dia habido cuando se fuero Yo creo que Ahora hay que llevarselo Para ver si lo componen A ver como tiempo tarda en componerse Y pues Que pueda regresar a trabajo Y ahora regresar Las brecas Para 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 Que el carro no se para que pueda subir Entonces ahi esta Ya lo tienes Ya esta listo Solo para Morrarlo y Llevarselo Ahí lo tienen Se van A traer un tractor Y regresan Que la trae todas Ahí lo tienen Se sienten apenados Se sienten apenados Bueno hasta la proxima Número 3 Ok muchachos Adiós Los veo pronto pronto Bueno aquí les dejo esta vista De trabajo que terminamos recientemente Ya me imaginaste Tirando lo demás Ahí esta Hasta luego Tienes Tienes Tienes